hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado hoy en la sección de biografías reales donde ya saben hacemos la biografía la cronología de personas relevantes para la humanidad a el mundial ya sean investigadores ya sea deportistas músicos actores políticos etcétera bien hoy vamos a hablar de una de las pioneras del cine en la faceta como actriz como fue suru aoki bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues suru aoki nació el 9 de septiembre de 1892 y fallecía el 18 de octubre de 1961 una actriz japonesa que trabajó en el teatro y el cine y como saben aoki tuvo una carrera prolífica en el cine mudo durante sobre todo la década de 1910 y 1920 siendo una de las primeras actrices asiáticas famosas en eeuu nació en tokio en japón pero se mudó a california en 1899 a la edad de siete años conjunto con su tiro con su tío perdón otro giro kawakami y su esposa kawakami sadayako y el grupo de actores de otro giro en su primera parada incursión en san francisco suru ayudó a sadayako en una compañía de té en el hotel del palacio donde sus agentes se elogiaron aoki por su diminuta delicadeza pero como muchas compañías de esa época tuvo dificultades financieras y otro giro hizo algunos arreglos para que suru fuera adoptada por toshio aoki un dibujante de periódicos locales y suru aoki en ese momento comenzó a tomar lecciones de ballet de nueva york ya que aoki se fue con su tío adoptivo toshio quien fue contratado por david velasco david velasco para trabajar en the darling of the gods después de la muerte de toshio una periodo un periodista se ocupó de cuidar a aoki aoki comenzó su carrera después de regresar a los ángeles y actuó en producciones teatrales en un teatro de los muchos que había en los ángeles pero en este caso en un teatro japonés cuando tomás h kings conoció aoki contrató a la actriz para el cine fue también el responsable de reclutar a los actores de la compañía imperial japonesa una compañía subsidiaria de la corporación cinematográfica de nueva york aunque hizo su debut cinematográfico en dios o suru san en 1913 junto con el actor william garwood su segunda película fue la de 1914 producida por inns llamada o mi misán protagonizada por mildred harris y se sube hayakawa quien había actuado con aoki en el teatro japonés el año anterior la pareja comenzó en una relación que culminaría en matrimonio el 1 de mayo de 1914 antes del lanzamiento de la película the breath of the gods una película de melodrama sobre un rama romance interracial protagonizada por frank borchage se sube hayakawa y gladys broadwell hayakawa y aoki interpretaron más de 20 películas durante la década de los de 1910 y de 1920 si hablamos de una de las películas más famosas de aoki podría ser es la cinta de 1919 de dragon painter dirigida por william worthington basada en la novela del mismo nombre de shindy mccall en la película igual que en la novela la trama vemos aoki que interpreta a un meko una joven que convence a un artista aislado y trastornado llamado tatsu interpretado por hayakawa para que baje de las montañas para que ella pueda digamos civilizarlo y ayudarle a mejorar sus habilidades ya que vive como un ermitaño y desde luego todo el tema de las conveniencias sociales y hablar en concreto con otras personas pues no es lo suyo otras películas famosas en las que trabajo fueron de typhoon de 1940 de vigil también 1914 perdón de vigil también 1914 de ese mismo año de geisha de chinatown mister y de 1915 iceberg ray de 1918 y the breath of the gods de 1920 durante la década de 1910 curiosamente aoki ya llevaba aproximadamente 40 películas a menudo interpretando papeles de protagonista si miramos a algunos de los co protagonistas actores de la época o actrices que trabajaron con ella podemos ver a meri seis frank port sage gladys broswell mitred harris jack hall jim wolf dad margodovsky volabel florence vidio el fox o walter loan digamos que después de una última película un serial de dos carretes de ince que hizo la carrera de hockey se empezó a debilitar justo cuando la carrera curiosamente de su esposo estaba llegando a su momento culme entonces la pareja viajó a francia en 1923 para filmar juntos con eduard emil violet la película la batalla sin embargo después de volver a los eeuu aoki solo hizo tres películas más parece que ya los directores productores etcétera no tenían tanto interés en ese perfil de personaje que ella hacía en sus películas tomó la decisión de retirarse del mundo del cine en 1924 para cuidar a sus tres hijos ya hay acaba su última película muda fue de danger line en 1924 curiosamente aunque regresó al cine en 1960 apareciendo junto con su esposo en hell to eternity siendo la primera y única película sonora de aoki en toda su carrera aunque murió en 1961 de peritonitis a los 69 años bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo vídeojuegos ¡Gracias!